Ay, perro, Dios te amanece la marga ¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? ¿Qué sería de mi vida si tú te marcharas? ¿Qué sería de mi vida si tú me ayudas? Yo te juro que todo para mí terminabas Si me enchinas el cuerpo no lo hace pensarlo Sin tus besos mi cielo no podría soportarlo Si naciste mi vida para que yo te amara Te amaré hasta la muerte aunque me condenaran Hasta la vida amarga cuando el amor se acaba Cuando se apaga el fuego se nos congela el alma Por eso tengo miedo que tú de mí te vayas Y de que tú me olvides vas a partirme el alma Si me enchinas el cuerpo no lo hace pensarlo Si me enchinas el cuerpo no podría soportarlo Cuando se apaga el cuerpo no podría soportarlo La mañana amarga, cuando el amor se acaba Cuando se apaga el fuego, se nos congela el alma Por esto tengo miedo, que tú de mí te vayas Desde que tú me olvides, vas a partirme el alma Pero en China está el cuerpo, nada más de pensarlo Tus besos, mi cielo, no podría soportarlo